La sonrisa de la karateka dominicana María Dimitrova no puede ser más amplia a medida que se acerca la fecha en la que se cumplirá su sueño de representar a su país en unos Juegos Panamericanos. Es un privilegio que no ha podido ejercer hasta ahora porque la modalidad de kata, un combate contra un rival imaginario en la que esta atleta ha desarrollado su exitosa carrera, fue readmitida para la cita de Lima 2019 luego de su última aparición en Santo Domingo 2003. Dimitrova, nacida en Bulgaria hace 33 años pero que a los seis se trasladó a República Dominicana junto a sus padres, es un décima de la clasificación mundial y segunda en América solo por detrás de la estadounidense Sakura Kokumai. La karateka habla con gran fluidez sobre su carrera, sus metas y hasta su eventual retiro, que podría ser antes de Tokio 2020 si finalmente no logra su clasificación para esos Juegos Olímpicos que justamente serán los primeros para el karate. Definitivamente es un sueño para cualquier karateka participar en Tokio 2020, pero también estoy consciente de que la clasificación es bastante difícil, ahora mismo yo estoy entre los clasificados, pero para mantenerme entre los clasificados de aquí a marzo del año que viene yo tengo que competir en más de 12 eventos. Dimitrova acumula tres medallas de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, ocho campeonatos panamericanos de karate entre la competición individual y la de equipos, una medalla de bronce en un mundial de categoría juvenil y un quinto puesto en uno de categoría superior. Además, se hizo con el oro en dos oportunidades en el abierto de Holanda y ahora espera que su palmarés se engrose con una presea en Lima 2019.